G.F. Norona, oficial, YouTube, Ferro... Ahí está. Vamos a ver si aguanta las dos transmisiones, perdón. No me moví a otro lado. Les decía, yo fui... Oh, no, no, no va a aguantar. No va a aguantar porque se va a estar cayendo YouTube, que también ha funcionado. Y entonces, este... No, pues no. No hay manera. Uy, qué problema. Qué complicación. Porque es evidente que con el Internet de la casa no va a funcionar Facebook. Y no aguanta los dos. Ya me lo temía yo. Está... No sé si YouTube está transmitiendo porque está así como pensando. Híjole, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y es muy importante la transmisión de... A ver, ya se conectó este. Vamos a ver, no sé a qué se haya pasado al otro. No, no se pasó al otro. Díganme si en YouTube está funcionando. Ahí está, ya. Ya están los dos. Esperemos que no nos falle. Y quise transmitir por la misma línea Facebook y... YouTube y Facebook, pero no aguantó. Ya está transmitiendo en Facebook. No veo a nadie conectado. No veo a... Facebook. Porque no sé qué pasó aquí. Vamos a intentar con... Yo estoy usando mi teléfono. Vamos a intentar con el Internet de Emiliano transmitir los dos. No está fácil porque no lo aguanta. Pero el de aquí está hecho un asco, como siempre el de la casa. Me pone de un humor de los mil diablos. Así es que sereno. Porque además van muy bien las cosas. Lo que pasa es que es importante la charla de hoy. Es muy importante la charla de hoy. Porque voy a entrar en materia sin más. No voy a hacer que se vuelva a cortar. Les iba a platicar de mi caminata por la montaña. No, entré... Bueno, sí. Hice un esfuerzo grande. Yo pensé que andaba ya bajo de condición física porque me iba costando. Es una buena caminata. La hicimos en una hora. Regularmente lo hemos hecho, sí, poco, en hora y media. Entonces iba muy, muy buen paso. Es un ascenso. Está muy seco. Entonces, no. Y un poquito, un poquito me molestó la ciática. No lo comenté, además. Yo hacía unos ejercicios que me han resultado muy buenos. Y cuando estaba en la parte de arriba, transmití de lo que le llamo el nido de los sopilotes. Porque ahí, la primera vez que llegamos, nos pegó un susto. Porque volaron como diez sopilotes. Ahora hay dos o tres por ahí. Hoy no había ni uno. A veces no por nuestra visita y el olor humano. Porque ahí acaba la montaña. Se cambiaron de lugar. No lo sé. Y entonces ahí vi. Íbamos a hacer los tres minutos. Porque hacemos tres minutos de silencio ahí. La naturaleza y todo. Y yo, de ocioso, hice algo que no debo hacer. Pero afortunadamente lo hice, que es agarrar el teléfono. Porque ahí lo que tienes que hacer es ver la naturaleza. Escuchar. Conectarte más todavía. Y vi que me había hablado Nacho Mier, coordinador de los diputados de Morena. Yo ya me comuniqué de allá, pero no había, no podía. No había buena señal. Y entonces ya me informó que habían tomado la decisión. De darle marcha al juicio político contra Lorenzo Córdoba, que solicite desde el 25 de enero. Es muy importante, muy importante que Morena, porque Morena tiene solo, ellos solos, tienen 251 diputadas y diputados. Son la fuerza más importante. La gama de diputados, la fuerza política más importante del país. Su decisión es clave para que las cosas caminen o no. Y ellos habían sido cautos. Había razones. Había razones. Está iniciado el proceso electoral. Hacer cualquier cambio a estas alturas, pues es una decisión siempre que puede abrir un fuerte debate. Nosotros no tenemos ningún interés en controlar el órgano electoral. Elegimos a cuatro consejeros. Hoy, Diego Ovaladez, criticando a Félix Salgado Macedonio porque dijo que había que cerrar el INE. Pues claro que hay que modificar todas las instituciones de impartición de justicia en las electorales del país. El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son un asco. No sirven a el PRI y el PAN que los diseñaron y que los definieron. Ellos decidieron, se repartieron, los consejeros y los magistrados del Tribunal Electoral. A sus intereses responden. Son facciosos. Entonces, nos han agraviado toda la vida. O sea, validaron el fraude de 2006. Hoy que estaba viendo, me dio mucho sentimiento. Es el mejor discurso. En su momento me gustó mucho y hoy otra vez me emocionó el discurso del compañero presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno. Y acude, ayer lo comenté a la Cámara de Diputados al juicio de desafuero. Y él, yo no me acordaba que Beltrones era el presidente de la Cámara, el presidente de la Comisión Jurisdiccional era nada menos que Horacio Duarte. E hizo un extraordinario papel ahí, muy bien, era diputado federal. Es un hombre muy capaz, Horacio Duarte. Luego fue el representante de la coalición por el bien de todos, primero los pobres, en 2006. Que encabezaba el compañero presidente López Obrador, la coalición PRD, PT y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Entonces, le da media hora. Le niegan la tribuna. Que es un hecho miserable, como ayer lo comentaba. Y él, grande, ahí en la mesita en la que tengo que pusieron abajo, hace una intervención extraordinaria. La mejor que había hecho hasta ese entonces, y la mejor en mucho tiempo, en mucho tiempo, en años. Ahí se vio grande, grande. Hoy, compañero presidente, se vio con el empaque, con el temple, con la firmeza. Cuando entra al pleno va sonriendo y sabe que va al sacrificio. Como lo dice ahí, él sabe que va a ser desaforado y que va a ser enviado a la cárcel. Pero expresa las razones y señala al cabeza hueca de Fox y a quienes están detrás. Un nombre y apellido dice que el grupo de empresarios le exigieron a Fox la cabeza del entonces jefe de gobierno para sacarlo de la carrera presidencial. Fue tal la prisión popular que tuvieron que echarse atrás. Pero luego hicieron el fraude de 2006. Ha sido infame lo que han hecho con las instituciones, el manejo faccioso. La mayoría del PRI y el PAN, desde Salinas han estado juntos, hombre. Y hoy van juntos electoralmente. Hicieron tropelia y media. Y crearon estos órganos totalmente torcidos. Totalmente torcidos. Entonces, yo creo que es evidente que los agravios son demasiados. Y que es un clamor popular la exigencia de la salida de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Que finalmente Morena ha decidido. Además, está al frente un compañero que es un hombre íntegro, firme, de principios, honesto. Un compañero excepcional. Le va a dar una... Lo va a conocer la gente. Que es un hombre muy... Un político muy, muy serio. Que se llama Jaime Humberto Pérez Bernabé. Es un extraordinario compañero de Veracruz, del norte de Veracruz. Él fue alcalde... Su nombre lo dije, muy modesto. De origen Totonaca. Él fue alcalde de su pueblo, Gutiérrez Zamora. Lo conozco de muchos años, desde el PRD. Le hicieron una chingadera ahí. El que fue secretario de gobierno de Yunes, del PAN. Rogelio Franco. Era dirigente del PRD en Veracruz. Y le hicieron chingaderas con las encuestas. Y todavía, a pesar de que él ganó, impusieron a que él no había ganado. Era muy joven, Jaime Humberto. Y le dije, no te desesperes. Si quieres ser alcalde de tu pueblo, lo vas a hacer. Y lo fue. Yo lo fui a apoyar al inicio de su campaña. Y ganó muy bien. Hoy es diputado federal. De mayoría. Es un nombre muy sólido. Muy, muy... Él va a ser un político que le va a dar mucho al país. Mucho. Es muy buen compañero. Pues él va... Él encabeza la subcomisión de examen previo. Está ya metido de cabeza. Para... Este... Hacer todo el... El proceso de convocar a la subcomisión de examen previo. Y de... De ahí tiene que ir a Comisiones Unidas de Gobernación, que él encabeza, y de Justicia, que creo que encabeza a alguien del PAN. Pero las comisiones están integradas por toda la pluralidad de la Cámara. Y luego, de ahí al Pleno. Yo creo que todo eso va a pasar. Yo creo que se va a aprobar en la subcomisión de examen previo, en las comisiones unidas y en el Pleno. El juicio político. A ambos. Y de ahí va al Senado. No queda solo en la Cámara de Diputados. Yo tengo la información que en el Senado hay también condiciones para que prospere. El juicio político va a ser un sisma, como lo dije. Va a ser un sisma, porque estamos ya en plena campaña. Pero es inaceptable lo que están haciendo. O sea, imagínense. Ya dije todos los agravios que hay. El que legislaron en materia de reelección. A ver, yo hoy no podía mandar ni un solo mensaje de que estaba en sesión. De que estaba a distancia de los temas que se estaban tratando. No pude decir que ayer comenté que eran 16 años del juicio de desafuero al hoy compañero presidente. Es una intervención de un minuto. Debimos haberlo incluido en las efemérides. No puedo hablar nada. ¿Cómo va a ser que soy legislador? Mi fuerza es el trabajo. Es justo el trabajo que hice en la Cámara. Ni una imagen. Nada, 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 nada. Nada en las redes. No puedo plantear nada. Es ridículo. Pero además, insisto, la oposición puede decir cualquier cantidad de necedades sobre el compañero presidente. Con mentira. Sin problema. Y nosotros no podemos reivindicarlo. ¿Cómo va a ser eso? O sea, ¿qué tipo de campaña es esa? Bueno, peor se los digo. Ya tengo que hacer un montón de ajustes a mis recorridos. No puedo tratar. Yo no soy gestor de nada. Se lo he dicho a la gente. Yo soy un diputado federal, no sé eso. Pero la gente te plantea. Nada. No puedes nada. Nada. Nada decir. Nada. Si alguien me dice, oye, ¿qué han hecho? Ah, pues, ¿cómo qué? Los programas sociales, los derechos constitucionales. No. ¿Cómo que no? Si es el debate político de los dos proyectos. El que representan el PRI, el PAN y el PRD. De volver a la corrupción, al atropello, a la mentira, al engaño. Al remate del patrimonio nacional. Y el nuestro, lo que hemos hecho, aquí está. Por lo que hemos luchado, está documentado. Pero lo que hemos hecho, ¿cómo no vamos a poder hablar de eso? ¿Cómo van a imponer una campaña? Insisto, o sea, yo podría quedarme en mi casa, mano, los dos meses esperando el resultado. Van a decir que qué arrogante. Podría. No voy a hacer eso. No puedo usar mi vehículo. No puedo usarlo porque está a nombre de una empresa. Entonces, ya vimos y que no, que no. A ver, yo no voy a hacer la farsa de llegar dos calles antes del lugar, como el cuadrito, cuando fue candidato a la presidencia del PANAL, del Partido ANAL. No voy a decir como el cuadrito que me voy a pagar a dos calles de mi vehículo para subirme en una pinche combi del PANAL, ¿no? Para subirme en un carrillo ahí modesto. Pues no, mi vehículo es... Mucho han estado de rabios a la derecha por ello, que no es mío, por cierto, va a ser mío hasta noviembre. Pues no lo puedo usar. No, bueno. No puedo ir a eventos con los candidatos a diputados locales. Bueno, puedo. Pero si voy, la mitad del costo de ese evento me lo cargan a mí, gastos de campaña, aunque yo no haya metido ni un centavo. Y no puedes rebasar el millón seiscientos mil, cabrón. Millón seiscientos mil es el gasto de campaña. Díganme lo que traen gastando el PRI, el PAN y el PRD. Nosotros no podemos gastar. No podemos pasarnos eso. Es una locura. Es un absurdo. Y por supuesto que si cometemos el error de pasarnos, ¡guácatelas! Nos van a tirar el triunfo porque nos quieren en la mesa ganar lo que no pueden ganarnos en las urnas. Yo, por supuesto que soy uno de los que van a ir sobre mí, por mí. No pudieron sacarme de la carrera. Querían con lo de la acusación de violencia política de género. Entonces, lo estiraron absurdamente. Mintieron, tergiversaron, lo usaron perversamente. Pretendieron aplicarme retroactivamente una ley. Yo cuando hice las declaraciones sin decir legislador, legisladora, sin decir partido, que ellos solitos se pusieron el saco, fue en octubre de 2019 y me querían aplicar una legislación de abril de 2020. Que es una locura, además, esto tenemos que revisarlo porque te suspende derechos políticos por 10 años. O sea, tú matas a alguien y les cuesta trabajo quitarte los derechos políticos. Pero si dicen que cometiste violencia política de género, que es una declaración, es una cosa verbal, no, no es un abuso sexual, no es un tocamiento, no es una violación, no, no es una expresión verbal. O sea, 10 años de tu carrera política afuera, o sea, de verdad, hay que erradicar toda violencia contra las mujeres, pero es una desproporción porque además es una instancia, el tribunal, y si el tribunal te chinga, no hay, no hay nada a donde puedas apelar. Es una, es una, de verdad, una desproporción absoluta. Bueno, pues quisieron chingarme, quisieron dejarme fuera, no pudieron, generaron todas las condiciones. Yo estuve a punto de caer en su trampa porque yo no quería ofrecer una disculpa pública porque sabía que era una injusticia. Y lo hice convencido, como lo dije, de que si eso ayuda a erradicar la violencia contra las mujeres, antes les presionó. Pero todo lo generaron con la intención de dejarme fuera, en la mesa. Y les dije, hoy soy yo el fuero. Si algo protege el fuero, es tu expresión verbal, tu libertad de expresión. Y les valió madre el fuero. Y les dije a los compañeros, es un error grave dejar que eso trascienda, que eso logren hacerlo porque se van a seguir, van a ir sobre ustedes. Se los dije. Bueno, bueno, lo de Morón y Félix Salgado, ya están filtrando en los medios que quisieron hacer fraude a la ley, que se hicieron pre-campaña, que no sé qué. Ándale, y la conclusión va a ser, pero la sanción es excesiva. Amonestación o amonestación y multa, pero no la cancelación del registro. Es obvio, o sea, el tribunal no puede, o sea, lo único, si validaría, si valida una cosa así, o sea, están descarreglando el proceso electoral porque eso va a generar una insurgencia popular en Guerrero y en Michoacán. Ya ahorita ambos compañeros, o sea, no les va a ganar nadie. Y aunque se fueran a su casa después de haber luchado porque les restablecían la candidatura, a rascarse el ombligo, no les va a ganar nadie. Cristóbal Arias, que se metió mal en Michoacán, torpemente, a dividir al movimiento, está en menos menos, menos cero. Tomando el lugar que le corresponde por, no sé si por chato de miras, o por ambicioso vulgar, o por todo junto. Es una torpeza lo que hizo en Michoacán. Mis compañeros del PT me hablaron para decirme, oye, tenemos candidato en Guerrero. Sí, pero, o sea, es Félix el candidato del movimiento, hombre. Y ahí fue Morena quien no quiso ir con el PT. Y el PT ha sacado solo, en el del 2018 sacó solo, creo que el 8% de los votos no están pidiendo chichi, los compañeros. Pero, efectivamente, es una condición muy lamentable. Las encuestas van muy bien para Morena, entonces eso hace que sigan en la soberbia. Y quienes hicieron cosas mal, pues sigan diciendo, está, hicimos lo correcto. Porque más nosotros vamos a tener que llamar a votar, en la mayor parte de los casos, por los candidatos de Morena, que van a ser los mejor posicionados. Y es un manejo perverso porque quisiera, algunos compañeros, que el PT perdiera el registro. No va a suceder, no va a suceder, pero además es una equivocación. O sea, yo no, no va a ser el, no debemos ir a la división, nos ir unidos. Y quien va a sostener mi candidatura, quien va, si eso se hace realidad, es el pueblo. Eso está mucho más allá de los partidos del movimiento. Con todo cariño y respeto a los partidos del movimiento. O eres un fenómeno popular, cabroncísimo, o no vas a ningún lado. Porque también la lucha interna es muy fuerte. Compañero, fíjense, se olvida. Por ahí dicen, no, es que Noroña no va a ser porque no es el candidato de López Obrador. Yo no sé si López Obrador tenga candidato o candidato, o sí sé, pero me hago el que no sé. Pero lo decide el pueblo. Andrés Manuel López Obrador no era el candidato de Cuauhtémoc Cárdenas, el líder más importante de la izquierda, hasta antes de que llegara a jefe de gobierno de López Obrador. Cuauhtémoc Cárdenas ganó la presidencia en 1988, le hicieron fraude. Fue líder del PRD toda la vida. Aunque no fuera el presidente, Porfirio Muñoz fue el presidente, pero le decían el líder moral, pues era el líder más importante del PRD. Fue candidato en 1994. En el 2000, Porfirio quiso ser candidato a la presidencia. No tenía ninguna posibilidad. O sea, Cuauhtémoc Cárdenas seguía siendo. Yo trabajaba muy cerca con Porfirio. Cuando digo muy cerca, es muy cerca. Ese enojó conmigo, incluido, porque dijo, no, no, usted es tan. No ven más allá de Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, Cuauhtémoc Cárdenas había hecho. Tenía el mérito de haber roto al PRI, tenía el mérito de haber articulado a la izquierda. Y de haber, bueno, y en 97 además ganó la jefatura de gobierno, que por primera vez la izquierda la obtuvo. Entonces era evidente que él era el candidato natural una vez más en el 2000. Pues en el 2006 quiso volver a ser. Acuérdense que no apoyó la campaña de López Obrador. Fue un error del ingeniero Cárdenas, al cual yo le tengo respeto y cariño. Es muy importante su aportación a la lucha por la transformación del país. Pero ahí fue un error político. Porque bueno, pues de repente, pues somos humanos. Somos humanos. Y Cuauhtémoc, pues no, el ingeniero Cárdenas no quiso apoyar a López Obrador. No, no, no quiso que él fuera el candidato. Él quería ser el candidato. Acá en este caso, pues López Obrador no va a ser candidato en 2024. Entonces ese problema no existe. Y si él tiene simpatía por alguien, pues no se la puede pasar. No puede, ¿no? Pero si tuviera simpatía por mí, no me la puede pasar. No, no puede ser así de, ¿no? No, 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 no. O yo construyo algo con fuerza, con el pueblo, o no soy, aunque él quiera que yo sea. O cualquier otra persona, es igual. Entonces, yo en eso estoy tranquilo, hombre. Ya les dije, voy a Iztapalapa a pedir el voto para diputados. Dice, tú para la presidencia. No, hombre. No, 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 no. Pues yo estoy encantado. Pero va a estar cabrón. Y por supuesto que la derecha, luego, y me quiere chingar. Y hay compañeros internamente que me quieren chingar. Pues eso es natural. No, no, habría que asustarse. No pasa nada. Dios quiere por la unidad. Yo no estoy apostando a la división del movimiento. Yo no estoy apostando a ser candidato del PT. No estoy apostando a eso. El PT se porta toda madre conmigo. Y está dándome un respaldo muy importante. Y yo los apoyo a ellos también. Pero nuestra apuesta de la del PT es ir unidos. En esta elección de 2021, Alberto Anaya fue clave para la alianza. Clave. No puedo comentar más. Pero fue clave. Nosotros apostamos a la unidad en los 300 distritos. Bueno, la dirección del PT, porque yo no participé en nada de eso. No se pudo en todos los 299. No porque debe haber mujer y hombre, 298. Yo lo estuve diciendo a lo largo del país, vamos por 298 distritos y después no íbamos a ir. No íbamos a ir juntos. Es una locura. Si no hubiera sido por Alberto Anaya, no vamos juntos. Por lo menos en 183 distritos. Entonces, el PT tiene una vocación unitaria. Su dirigente, principal dirigente nacional, todos, todas, ¿no? Bueno, hay matices, hay diferencias, pero la mayoría de la dirección del PT y su principal dirigente son unitarios de toda la vida. Y no va a ser diferente en 2024. Y no se le regatea el apoyo al compañero presidente ni se le regateará. Ah, en ese marco, pero no hay 2024 sin 2021. Pues nosotros tenemos que lograr la mayoría en la Cámara de Diputados. Y entonces, pues a contrapelo se me enojarán compañeros como Nardo Guerrero. Pues yo no voy a llamar a votar en Guerrero por alguien que no sea Félix Salgado. Pues con todo cariño, o sea, de verdad, lo lamento, pero, pues no, o sea, no, 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 no. Afortunadamente en Michoacán vamos unidos. Pues ese problema hay. Y en las diputaciones federales igual, y ahí, pues le pega al PT si yo llamo a votar por los de Morena en vez de por los del PT. Sí, pero necesitamos mayoría en la Cámara. Necesitamos mayoría. Yo llamaré a votar abiertamente por compañeras, compañeros del PT, que sean muy buenos candidatos. Y es una... Yo les pediría que para equilibrar, donde vamos juntos, voten fuerte por el PT. Voten fuerte para que no le afecte en los otros lugares donde nosotros vamos a tener que llamar a votar por Morena. Porque la prioridad es ganar la mayoría de distritos. Entonces, no sé si me explico. Si donde vamos juntos no le afecta a Morena que votes mucho por el PT, no le afecta nada. Ellos van a tener sus diputados, sus prerrogativas, van a ser la principal fuerza política, no le afecta nada. Entonces, en los 183 distritos donde vamos unidos, si ustedes votan fuerte por el PT, ayudan para que yo pueda llamar a votar por Morena en lugares donde vamos separados. Y debemos ganar, y quienes tienen de entrada, aunque sean malas candidaturas, quienes de entrada tienen mejores condiciones para ganar la diputación es Morena. Pues es el partido más grande del país. Entonces, yo llamo a ella a votar por Morena. Y el PT anda batallando para su votación. Ayudémoslo donde vamos unidos. Reitero, tú votas PT donde vamos unidos, pues es en beneficio de Morena y es en beneficio de la coalición y de tener mayoría. Ayúdenme con eso, ayúdenme con eso en los 183 distritos donde vamos juntos. Y yo, pues aunque no me ayudaran con eso, sí estoy obligado como dirigente político del movimiento a buscar que ganemos la mayoría de los diputados. Es más, sería ideal, sería ideal. Dicen que la derecha tiene ese acuerdo, yo lo veo difícil en el caso del PRD y del PRI mismo. Porque si el candidato del PRD o del PRI donde van separados no está levantando y puede ganar el del PAN, si llaman a votar por él y quitan a sus candidaturas, pues son votos que pierden y eso les afecta al PRD, pues lo pueden desaparecer. Al PRI lo puede achicar más todavía. Yo no sé si su rabia sea tan fuerte como para tener un sacrificio, porque además el que va a beneficiarse de eso es el PAN. O sea, no hay duda que de los tres partidos el que puede tener mejores condiciones para ganar en un distrito donde van separados es el PAN. A menos que sea un lugar muy priista. Bueno, ahí también batallan para que el PAN diga su militancia, diga, bueno, vamos a votar por el del PRI cuando han sido enemigos históricos, acérrimos. No es nuestro caso, nosotros hemos ido juntos siempre. Pero hay sectarismo. Entonces, para el PT el problema de apoyar de facto a quien va a ganar, de retirar su candidatura, es que le pega en el porcentaje de votos para mantener el registro y para las prerrogativas. Ahí le hace daño. Ese es el problema. Yo francamente espero que el PT sea que un porcentaje importante. De tal manera que no tenga que preocuparse por ninguna de esas dos cosas. Yo no sé si las encuestas están midiendo, porque veo, no aparece el PT, no aparece el verde, y aparece una concentración de votos en morena. No sé si están concentrando ahí todo, o sea, morena, y no les haya importado medir a los otros dos. Me parecería raro, porque sí está medido el PRI, el PAN y el PRD. Entonces hay una situación ahí tramposa, me parece. Nosotros tendremos que hacer las propias encuestas. Entonces, volviendo al tema que nos convocó inicialmente, por fin, por fin aceptó morena que va al juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Es muy importante, es un hito, un hito en la historia del país, porque, pues es que de ese tamaño está la confrontación. Ahora sí que nosotros estamos, ya les he platicado, como ese general de la revolución, que lo van a fusilar. Y el general que lo va a fusilar le dice, ¿cuál es su última voluntad? Y él le dice, pues mi última voluntad es que vayan y chinguen a su madre. Y le dice el que lo va a fusilar, no empeore su situación, así estamos nosotros. Nos van a decir, no, es que va a descarrilarse el proceso, pues si lo quieren descarrilar. No, es que se va a tensar mucho, pues si tenso está. No, es que, no, 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 no. Es que a ver, ayer Lorenzo Córdoba, muy sonriente, ahí estaba con la compañera secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, pero es una hipócrita, pues por la espalda está apuñalando. No ha mandado una sola señal, una sola señal. Veo a Ciro Murayama haciendo maromas, diciendo, no, no, nosotros estamos respetando la ley, nosotros no estamos torciendo nada, a nosotros no le hemos puesto zancarías a nadie, son unos desvergonzados. Bueno, la campaña, están de cuentachiles, de cuentachiles. Es lo que ya dije, a la oposición, todo lo que quiera, y a nosotros, ni lo que tenemos derecho. Nos prohíben lo que tenemos derecho. A ver, díganme que yo no puedo dejar mi foto que tenía de perfil, de todos estos años en el Facebook, donde estoy en la tribuna de la Cámara. Díganme que tengo que quitarla, pues la tuve que quitar, porque me lo prohíbe el INE. Díganme que no puedo subir hoy una foto de mi votación, en el Pleno, para acreditar que estoy ahí, no estoy en campaña, porque me lo prohíbe el INE. Díganme que no puedo decir, en mis redes sociales, que ayer recordé, que eran 16 años del desafuero, veló el compañero presidente, porque me lo prohíbe el INE. Me prohíbe que alguien me diga, no me ha llegado la pensión de adulto mayor, ¿cómo va a ser? A ver, investiguemos, pues eso no puede ser. Tienen que llegar la pensión, ¿cómo que no ha llegado? Si alguien me dice que tiene ese problema, yo les doy el teléfono para que hablen, les digo, metan el oficio si no me avisan, pero yo no puedo tomar sus datos. O sea, ¿cómo va a ser eso? No estoy utilizando ningún programa social. Alguien de la oposición puede hacerlo. ¿Cómo que no le han dado a ver? Deme sus datos. Voy a hablar a la secretaria. ¿Cómo que no? Alguien de la oposición puede hacer eso, claro, y criticar y decir, a ver, aquí a este adulto mayor no le ha llegado. ¿Y por qué yo no puedo hacer lo propio? ¿Por qué yo no puedo tomar el dato y decirle a la secretaria, oigan, resuelvan eso, ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible? Si es un derecho constitucional, no debe haber nadie que no le haya llegado. ¿Cómo va a ser que yo en mi recorrido no pueda retomar ese tipo de reclamos? No, no estoy usando ningún recurso público. No, estoy haciendo lo mismo que va a hacer la oposición. Decir, hey, esto, ¿por qué no lo han resuelto? ¿Por qué no puedo decir que apoyo al compañero presidente López Obrador? Pues es obvio que lo apoyo. ¿Cómo que no puedo decir eso? En una campaña electoral. y que tengo que ir con una careta, con una mordaza, así, diciéndole, solo falta que me digan cómo puedo saludar. Por favor. ¿Qué tipo de campaña es esa? A ver, si una persona no quiere que yo me acerque, no me acerco. Pero si se me quiere acercar, yo no puedo decirle no te acerques. No puedo decirle no me des la mano. Si me pido una fotografía, no puedo decirle que no. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces no hago campaña, entonces no me registro, o invento otra cosa, cabrón. O sea, les digo, aprendan mi canal de Facebook y de YouTube, y por ahí les digo. ¿No? O sea, no puedes ir. Pero además, ¿en qué lugar del mundo es así? En ninguno. En ninguno. El presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos viene a hacer un discurso de campaña para pedir la reelección. El presidente de Estados Unidos, el senador, el diputado, pues si esos son, es público que esos son. No, no digas. O sea, no mami, por favor. Sus planteamientos de equidad son farsantes, son hipócritas, traen toda la lana ellos de la parte de la oligarquía que les pasó la charola del señor X. y a todo madre, tan tranquilos. ¿Ustedes creen que van a gastar un millón seiscientos en un distrito? El PRI, el PAN y el PRD, por favor, por favor. ¿Ustedes creen que les van a tirar una sola de sus candidaturas? Ni una, ni una. La salida de Lorenzo Coro de Ciro Murayama es, eh, cabrones, ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Y los otros nueve, síganle, y también. O se comportan de manera imparcial. Bueno, están siéndose de la vista gorda con sus aliados, pero no estén jodiendo, o ya bastante inequitativa es la contienda como para que encima nos estén acosando, nos están amenazando de que nos van a tirar la candidatura por que una pinche silla no estaba metro y medio. No me jodan. Ni autoridad sanitaria son. No son ninguna autoridad. Porque renunciaron a ser autoridad electoral. Renunciaron a ser el árbitro. ¿Son parte del equipo de la derecha? No, no puede ser. Mañana voy a empezar al mediodía porque a las siete inicia campaña. Clara Brugada ya pide licencia y empieza campaña en Mermita. Ahí voy a estar. Entonces, como va a ser una jornada larga, iba a empezar a las once, lo pasé a las doce en el Vergel. En Esperanza y Jacarandas y la colonia Presidentes en Manuel de la Peña y Peña y López Mateos a las 3.30. Eso va a ser mañana. El sábado voy a seguir allá en la planta que es una parte que le pegó durísimo el sismo de 2017 y el Rosario y el Rosario una zona fue más hacia Gananea pero es una zona que se afectó y que se le metió fuerte a la reconstrucción. Voy a estar a las once en Nube y Derechos en la planta y a las 3.30 en Margaritas y Ambrosio del Pino en el Rosario. Esto es sábado. El domingo voy a estar a las once en Ampliación Bellavista calle 3 y Bellavista y a las 3.30 en la Benito Juárez Bilbao y Zamora. Y el lunes voy a estar en el barrio de San Antonio a las once en Ejido y Pino Suárez y otra vez en la Presidente yo creo que tiene ahí alguna galana Manuel porque me puso dos veces la Presidente Miguel Alemán y Bocanegra. Tiene muchas unidades habitacionales muchas pues hay varias no solo no solo la Presidente está ahí pegadita la Consejo que también tiene está lleno de unidades habitacionales de Iztapalapa entonces ese es el calendario viernes a domingo y lunes el martes voy a sesión a la Cámara se va a tratar a que no puedo decir fíjense fíjense este absurdo no puedo decirles que se va a tratar la próxima semana en la Cámara en mis redes sociales me explico de la verdad de la imbecilidad es una semana muy importante se van a discutir dos cosas muy importantes bueno pues no o sea no lo puedo decir háganme a favor es ridículo ridículo qué bueno que al final jaló bien el internet ya me estaba yo la ventana no es el de Emiliano los dos están en el de Emiliano ya me estaba yo aventando por la ventana cómo andamos de tiempo entramos tarde 39 minutos entramos como 10 minutos tarde y lo volvimos a reconectar entonces me hace que ya deben ser como 10 para las 7 ¿qué hora es? por favor van muy bien los números ¿eh? 6 para las 7 6 para las 7 sí ya andamos sí ya decía yo ya sabía yo que íbamos tarde porque por una o por otra y se fue complicando entonces pues pasemos ya hablé de lo sustancial vamos al al juicio político qué importante qué importante decisión qué importante decisión de los compañeros de Morel y compañeras muy bien unas preguntas a ver denuncia la fiscalía exige el gobierno que también trabajen por eso le dijeron quién sabe que no está claro ahí ¿cuándo vas a venir a la unidad de habitación a Mirasoles voy a Mirasoles ahí en Mirasoles o además en Mirasoles se portaron súper bien voy a ir voy a ir a todas las colonias a Mirasoles yo creo que iré pues el siguiente viernes este ahí me mandó en ese tiempo que gobernar el PRD a golpeadores tipo como mi tamaño un gorra y una con 20 personas muy agresivas ahí a Balfrey ya se lo querían comer y este y la gente nos apoyó cabrón estuvo muy bien muy bien tienen es un lugar complicado porque están a un lado de la plaza comercial a un lado periférico por necesidad y todo pero la gente se ha agandallado las banquetas tienes que caminar por el arroyo vehicular tiene el problema del tianguis del fin de semana pero son de primera y la gente pero son de primera y fue de los primeros lugares que visité la primera semana en la campaña anterior sí, sí voy a ir a Mirasoles por supuesto voy a ir a Mirasoles oigan por cierto muchas gracias más de un millón de personas alcanzadas cerca de 600 mil vistas de mi primer recorrido en el inicio de campaña estoy súper agradecido qué números más cabrones la candidata de Andrés Manuel es Claudia Shein bueno el candidato favorito a la derecha es Marcelo Ebrard pero el candidato del pueblo es Noroña eso Juan Valdés es un buen análisis muy buena noticia del juicio político exacto lo admiro respeto gracias cuando vine a Tuxla fíjense lo más falta por ejemplo aquí estoy hablando del juicio político que va o sea en teoría no puedo hablar de eso cómo no voy a poder hablar de eso como ciudadano cómo voy a poder hablar de eso es un absurdo es verdaderamente ridículo la próxima semana se toca en la gama de diputados outsourcing y este ley de hidrocarburos cómo poder hablar de esas cosas es ridículo la Noroña para presidente 2024 voto masivo al PT primera fuerza para apoyar a Noroña que no depende de Morena andales es una apuesta Rosaisel es una apuesta interesante alguna propuesta para apoyar a los niños con autismo sí hombre tenemos tenemos una gran gran deuda les comentaba de la niña que necesitaba el aparato cuclear para oír niños con autismo con Asperger con este todos las niñas y niños que tienen diversas dificultades que no se puede meter un paquete pero que tienes un abanico tenemos que meterle a la cosa de educación y a la cosa de apoyo económico son temas son temas que como les digo no es falta de cariño es falta de dinero hombre pero sí sí son temas ahí que tenemos la compra sí es delito grave noroña presidente 2024 gracias jose antonio balandra ya cállate noroña pues que no venga aquí si no me quiere oír es masoquista cabrón balandra viene por su hora de masoquismo aquí a oírme quiere que me calle pero me oye no bueno es esquizofrénico cabrón es un digno seguidor de la derecha noroña 2024 lo he pensado pero solo soy su estudiante Ángel Zavala quien sabe de qué una pregunta porque el movimiento no habla de lo que se ha hecho mal y todo lo justifica en el pasado no, no se justifica en el pasado y nosotros a ver nosotros hemos tenido posturas críticas en la tribuna y hay que nos acosa traer a bares y no sé qué porque quieren incondicionalidad claro que se hacen críticas y no justificamos todo en el pasado pues no la chingues te entregan el país en llamas y ay por qué no lo han acabado de apagar pues porque está encendiado todo el país cabrón pues vamos apagándolo haciendo un esfuerzo y 30 años le prendieron fuego no, no, no a ti te gustaría que no habláramos de lo que hicieron porque seguro los apoyas pero claro que son unos miserables ¿dónde está el masoquista por ahí anda cabrón? viva noroña diputado alguna propuesta ya dije me encanta escucharlo muchas gracias ¿dónde compra sus épicas camisas? esta es muy bonita esta es una que se llama hábito sin H no sé de dónde sea la casa se vende en el sureste estas guayaberas y este esta la compré además en fíjense esta la compré en Sinaloa se me llevaba se me llevaba creo que una con mancuernillas y no llevaba yo mancuernillas o algo pasó o se me manchó algo pasó y entonces fui al centro comercial y compré dos guayaberas de estas de hábitos están carísimas y una de ellas tenía un súper descuento como de dos mil pesos en setecientos entonces ya salió salió decente el asunto pero esta pero cada lugar es diferente ahí son de todo el país se hacen camisas mexicanas guayaberas y camisas mexicanas tengo fundamentalmente Michoacán de Chiapas de Oaxaca de Guerrero no tengo fíjense hay unas bien bonitas San Antonino creo que se llama el pueblo hacen unas maravillosas pero esas no he podido conseguir este bien bonitas tienen unos vestidos maravillosos San Antonino un trabajo a ver rápido 1904 muere Enrique Repsamen en Jalapa yo creo que era Jarocho pedagogo muy importante yo pensé que era ahí como está la calle en la del valle que se llama Repsamen pensé que era ahí de los ricachos que tienen los nombres de la del valle pero no usted era un pedagogo en 1914 nace María Félix en Álamos Sonora bellísimo pueblo bellísimo yo tengo ganas de regresar allá a la hacienda de de los ángeles se llama hacienda de de los santos la hacienda de los santos bonito lugar es muy 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 bello lugar y bueno María Félix era guapísima bellísima fue quizás la actriz más famosa del cine mexicano y este se hizo rica luego se fue a vivir a París ahí compraba antigüedad yo he llegado a comprar antigüedad es donde ella compraba en el mercado no en el mismo lugar para que más se ardan porque traen como según andaba en Aspen ya ni sé si sea cierto este el hijo mayor de López Obrador que es este ay cabrón se me fue ahorita el nombre ahorita me acuerdo andan jodiendolo que andaba en Aspen si andaba en Aspen con su dinero no anda con recursos públicos y yo tengo una foto es primavera creo en diciembre en Argentina y mi cuñado me invitó me invitó fuimos a Buenos Aires y de ahí nos fuimos al Calafate al Perito Moreno y se dio un fenómeno extraordinario primavera y hace un friazo y la chingada y nevó no hombre fue una cosa maravillosa entonces estábamos vueltos locos con las fotos subimos ahí de la nevada y todo y Calderón se puso rabioso pegan con la izquierda cobran con la derecha vacaciones de rico porque la nieve para ellos es vacaciones de rico en Argentina un viaje muy chingón que hicimos y entonces andan repartiendo una foto difundiendo una foto en Whatsapp de ese viaje del 2015 de hace 6 años que estoy en Aspen dicen no conozco yo Aspen ni tengo interés si les digo qué lugar quiero conocer Estados Unidos quiero conocer Nuevo Orleans no lo conozco no tengo interés de conocer Aspen de nada no esquío no esquiao nunca ya estoy viejito voy a andarme subiendo esas chingadas de huevo me rompo el alma así es que me vale madre Aspen la verdad fallece Picasso un día como hoy de 1973 1994 se reabre la capilla Sixtina yo afortunadamente no la conocí antes también la conozco ahí me encontré con Peña mañana igual les cuento la anécdota hoy ya no dio tiempo porque se nos fue entre las desconexiones y la chinga y todo y que empecé un poquito tarde pero ahí mi hijo el Quín tenía 15 años y teníamos a Peña y hacía un paso con Angélica River y este bueno pues ya se la estoy contando pero en 1994 la reabrieron porque la restauraron dicen que estaba toda oscura toda negra toda pringosa y ahora está muy bien fui con Mónica también y con mis sobrinas y el Quín y estaba vacío eso es una locura de fila cuando me toco con ellas pero cuando me toco con mi hijo que llegó días después una fila de horas y luego parecía el metro Pino Suárez todas las salas del Vaticano que es un museo que vale mucho la pena entonces estábamos hasta la madre y la cabeza está hasta el tope y entonces agarré a mi hijo y me lo llevé abajo de la creación del hombre y de repente está prohibida las fotos y sentí un flashazo no hacia arriba tampoco hacia nosotros sino hacia enfrente y bajo la vista ahí estaba Peña y Angélica Rivera así bien excitada era gobernador del Estado de México 2011 si mal no recuerdo y ahí está el Noronha y tal entonces yo lo veo y el Quín se hacía bien guay entonces doy un paso y ya quedamos enfrente porque además mi hijo también todo despistado le digo mira este chaparro que está ahí este enano le digo está ahí es Peña cual cual aquí cabrón cual cual a ver que doy un paso y hay que enfrente que ole como estás le digo que tal como está y luego el Quín este que tal jovencito como está yo dije ay que vamos entonces le digo oye que ahora si nos han dicho que nos íbamos a encontrar aquí ni en mil años lo hubiéramos creído entonces ya se relaja y dice tienes razón luego Godoy que era gobernador me dijo se cagó se cagó cuando te vio cuando lo recibí el primero de diciembre de 2018 en el relevo del compañero presidente yo pedí estar ahí para liberar las cosas y entonces le dije llegando llegando le dije oye te agradezco mucho que has venido te acuerdas cuando es la última vez que nos vimos cabrón no me dice en la capilla sextina cabrón tienes razón siete años cabrón en siete años no nos habíamos visto yo no lo busqué para nada la cuestión de nada de nada no tenía nada que hablar con él siete años no nos habíamos visto muere Margaret Thatcher 2013 Kofi Annan nace en 1938 el séptimo secretario general de la ONU y en 2018 inicia la presión de Lula expresidente de Brasil dos veces elegido para un primer periodo después de cuatro veces que lo intentó reelegido por amplísima mayoría dejó el cargo con el 98% de la simpatía y quiso regresar después de un periodo cuando tiraron a la mala a esta Dilma a Dilma Rousseff y lo acusaron de corrupción la derecha que se dio bueno ahí está es que si es un hombre de origen súper humilde su historia es impresionante muchos hermanos pobreza cabrona del norte de Brasil minero de toda la vida líder minero que hoy tiene primaria Lula es un chingón es un chingón yo quise irlo a ver en prisión el ingeniero el ingeniero Cárden así fue yo propuse al foro Sao Paulo que fuéramos y ahí vieron iba yo a ir y por una o por otra no se dio al final lo liberaron y ya reconocieron que fue una patraña son unos miserables va a ser presidente otra vez en la próxima elección ha sido un desastre la presidencia Bolsonaro es un desastre es corrupto miserable insensible racista brutal va a regresar Lula a la presidencia pues un día como hoy empezó su prisión en 2018 nos vemos jóvenes ilustres porque ya nos echamos largo y se me quedó en el tintero no ya hablamos de lo fundamental ya vi que sí ahora sí lo anoté porque luego hay cosas por ejemplo ayer se me olvidó hablar de la exhibida que le puso el compañero presidente a Loret con el montaje que es un delito que hizo aparentó que estaban deteniendo en vivo a unos secuestradores de una gran banda de secuestradores y era una patraña y mandó siete años a la cárcel yo visité por lo menos un par de años en la cárcel a Florence Cases y sigue Israel Vallarta preso todavía la cabrón la cabrón una cosa terrible la infame de Loret yo no me di cuenta yo no sabía no tiene madre no tiene vergüenza fuerte la exhibida que le puso Genao Villamil en la mañanera y el compañero presidente pagó Pablo Reina que yo lo conocí porque él era pericurista en la Narvarte ahí por donde está la tienda Aliste y yo iba y me atendía con él yo siempre batallaba mucho que se me entierran las uñas del dedo gordo del pie y ahí iba con él y luego entró a Televisa y como eran en Televisa terribles de trabajo años de gratis sin que le pagaran nada los hizo periodista reportero y tuvo su momento de gloria a tal grado que él hizo el reportaje de la detención en vivo de Florence Cases e Israel Vallarta y luego él fue al que lo corrieron cuando es evidente que no solo Loret sino el jefe de noticias el gerente general y el dueño de Televisa estaban metidos en el ajo pues eso no es un asunto solamente del reportero de a pie exhibida brutal que le pusieron ayer entonces hoy dije pongo los puntos de los que tengo que hablar no, no estaba ese ya se había pasado nos vemos porque ya nos pasamos el tiempo y a las siete y media entro con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en Los Periodistas muy buenos números casi 18 mil 17 mil 965 y que bueno que ya no se volvió a caer la señal